¡Gracias! Tarde, he despertado tarde, anoche nos amamos, pero tú ya no estás, pero que te llevas el premio, que estás una tarjeta, en mi mesa de luz. ¡Gracias por todo! ¿Dónde estás ahora? Que empiezo a extrañarte demasiado. ¡Acuéntate en mi cama! ¡Laura, laura! No esperé esta mañana, ¡ay! Que el tiempo, ¡ay! Se acaba. ¡Acuéntate en mi cama! ¡Ay! ¡Laura, laura! No esperé esta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Rostro! ¡Venga! ¡Donde se va a ir! ¡Gracias, chicos! ¡Vale, vale, vale! ¡Jugá! ¡Vale, vale, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Para ella! ¡Vale, vale! ¡Chicos! ¡Gracias, papi! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Para barras, para la gente de la niebla! ¡Para la gente de la niebla! Gracias chicos por todo Gracias por todo este afecto, por todo este cariño Por toda esta bondina Gracias por todo este afecto Muchas gracias Está bien, gracias 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 Las flores Que nosotros queremos tocar Sí, chicos, nosotros queremos tocar Queremos actuar, sí Ustedes solamente les pido que se Si no hacen no podemos seguir No se pueden seguir, gracias Chicos Gracias, gracias Bueno Gracias Gracias Yo estoy muy emocionado Estoy completamente Estoy completamente emocionado Yo les agradezco a todos por la bola y por todo este amor Por todo este cariño, por todo esto Realmente estoy muy emocionado Lo que pasa es que hay gente que quiere ver Quiere ver qué mierda hace la mona Entonces Si ustedes se bajan Hay un montón de gente que quiere ver Qué hago yo arriba de la escena Qué canto, qué toco, qué hago, qué hago Está bien Lo bajamos todos, está bien Lo organicemos, ¿sá? Lo organicemos Sí, me ayudan a organizarme Lo bajamos todos Y por ahí te digo yo Y tus amigos Chicos, nos bajamos todos Me dan un hermano a mí Me dan un hermano Nos bajamos todos Así Porque hay mucha gente que quiere ver Qué es lo que hace el cuarteto Qué es lo que somos Qué hacemos nosotros Si no Tapamos todos No se ve nada No se ve nada No se ve nada